No es una pregunta, es una... No, yo me pregunto para qué estamos todos acá, ¿no? Digamos, la mayoría de nosotros tiene una decisión tomada y la mayoría de nosotros sabe a quién va a votar en las próximas elecciones. Entonces me parece que, digo, ¿para qué sirve esto? Primero, nos estamos enterando de un montón de información muy valiosa para poder discutir con los demás. Segundo, nos convencemos nosotros mismos y nos seguimos convenciendo de cuál es la elección que tenemos. Pero me parece que, como bien dijo el señor, tenemos dos semanas y tenemos que ser muy prácticos y muy inteligentes. Entonces yo propongo que todos nosotros saquemos fotos de este espacio, de este momento, y tratemos de transmitir en las redes sociales la mayor parte de lo que se dijo acá y de las personas que estuvieron acá, porque si no, esto queda entre los que ya estamos convencidos. ¿Está bien? Y propongo que tratemos de usar argumentos lo más inteligentes posible y lo menos sectarios, que tratemos de bajar nuestro discurso para convencer a los que no están convencidos. Entonces, por favor, seamos inteligentes y no solamente nos vamos a convencer a nosotros mismos. Hagamos un esfuerzo. Bueno, eso, gracias, David Pasquini. Digo, pareciera que tenemos guionado esto, pero efectivamente era el pie que necesitábamos para una propuesta que ahora va a comunicar Carolina. Quería pasar el aviso que todo aquel que quiera trabajar en territorio, ya sea volanteando o participando en alguno de los eventos que se están organizando, que quiera salir a hablar con vecinos y demás, mande un mail a cienciabotacioli.com Cienciabotacioli.com Gracias.